Hola, buenas tardes, soy Daniel Rosas y hoy nos acompaña la señora... José Pálvarez. José Pálvarez, que pues es la ganadora, bueno, su hijo es el ganador de la televisión de LSD que obsequia al sabio del mundial. Esta es la quinta televisión y bueno, pues muchas felicidades. Gracias. ¿Qué van a hacer mañana con ellas? ¿Van a ver un partido? Sí, a ver la final. ¿Y a quién le va? España. España. ¿Usted le... como el pulpito? Le confiamos en el pulpo, ¿verdad? Bueno, y me acompaña Norma Veloz, que es gerente comercial también de aquí del mañana. Bueno, muchas gracias y los invitamos a que sigan participando en los sorteos y en las promociones del mañana. Muchas gracias. Gracias, señora.